porque bailando tu de arriba donde quieran sabores a grasa en un gran rato cantera vamos a un sabor, un sabor, un sabor eso, eso, eso vamos a hacer una ligera bolita, les borreguen esto vamos a hacer una besadora la cubana, el vivo que se siente otro como suelo de mazana baila como Juana la cubana paso pa adelante, yo paso pa atrás pero con más baila como Juana la cubana se tope de la Juana, me quedo hasta las seis de la mañana baila como Juana la cubana es un sabor rico eso al poco bailando ahí está para el señor el señor plano eso el señor de las aguas frescas en la mañana porque ya empezó a bailar esa morena cubana cuando se la pasó la vida baila cerca con que la ciudad soy locura muévete a mi nariz a mi nariz a mi nariz a mi nariz porque baila la ciudad venga donde quieran pobreza la gente nunca mueve tu cadera rinco sabor quito baila como Juana la cubana el ritmo que se siente baila como Juana la cubana baila como Juana la cubana un paso pa adelante yo paso pa atrás pero con ganas baila como Juana la cubana si se baila en la Juana me quedo hasta las seis de la mañana baila como Juana la cubana ahí está el sabor el ritmo la música la música y Juana la cubana así se llama así la baila est呈cla vamos mañana a RoNO vamos vas b gas gas sí move me ¡Suscríbete al canal!